El caso viral de la TikToker que viajó a otra dimensión Chloe es una chica australiana Ella viajó a hacer esquí con sus compañeros Fueron un lugar que estaba a 18 horas de su casa Donde había nieve El lugar estaba muy lleno Pero cuando estaban haciendo la excursión Ella se retrasó Y en tan solo 5 segundos Todo cambió Y es que ya no estaba su grupo Y no solo eso Todas las demás personas Que había muchísimas Bueno, habían desaparecido Ella tenía batería en su teléfono Es así que le marcó a su amiga Pero en la nada Se dio cuenta que Su batería también Se había ido Ella comenzó a caminar, a caminar, a caminar Y parecía que no había final Y solo veía nieve, nieve y nieve Después de una hora Comenzó a tener muchísimo miedo Y fue en ese momento Que encontró un teleférico abandonado Aunque estaba aterrada y asustada Decidió subirse Para poder ver algo Pero tampoco Nada Siguió caminando Ya se había hecho de noche No había ninguna luz Y no podía ver absolutamente nada Estaba llena de terror Pero en ese momento Vio una luz Y caminó hacia ella Y llegó a un metro subterráneo Gracias a eso Todo comenzó otra vez A ser normal Y tras por fin Saber dónde estaba Llegó a la cabaña Donde se encontraba su grupo Pero al abrir la puerta Se dio cuenta que nadie la buscaba Todos la recibieron como Ah, muy bien Como si ella nunca se hubiera perdido Pero que ella sentía Una energía bastante extraña Bastante rara Que a partir de ese momento Ella decidió no salir de la cabaña Hasta que terminó el viaje Cuando por fin regresó a su casa Se dio cuenta que aunque todo parecía igual No lo estaba Incluso las cosas de su habitación Estaban movidas Pero no como si alguien las hubiera movido Como si siempre hubieran estado ahí Ella decidió no hablar de esto con nadie Pero después de años Decidió platicárselo a su hermana O entonces que su hermana le dijo algo muy perturbador Que tal vez Cambió de realidad Y que en otra realidad Ella sí murió Y ahora sus padres y su hermana Le estaban llorando Porque ya estaba a muerte Ella decidió contar su historia en TikTok Aunque muchos no le fueran a creer Porque decía que algo muy extraño le pasó Como si hubiera ido a otro mundo A otra realidad Pero aquí es cuando muchos se pregunten Si todo esto fuera cierto Actualmente ella está en su realidad O está en otra realidad Dime ¿Tú qué piensas? ¿Este caso se ha hecho muy viral en las redes sociales? Me gustaría saber tu opinión ¿Crees que esto puede ser posible? ¿O simplemente es una creepypasta? ¿O la chica se confundió? Y creó toda una historia en su mente Por lo aterrador que vivía Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Déjame tu opinión con tu nombre y tu país Y te mandaré un saludo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!